Bueno, en esta nueva etapa, lo que quiero hacer es reseñar libros, pero de la manera que a mí se me cante, o sea, quiero hablar cómo se me cante el orto. Entonces, bienvenidos a Los Libros de Fibito. En el día de hoy, básicamente, lo que voy a reseñar es Cadáver Exquisito de Agustina Basta Rica, que, por si no lo conocen, es una novelaza. Así que, vamos a leer una sinopsis ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ganas de resumir el libro. Me chupo un huevo resumir el libro. No quiero resumir el libro. Dije que no quiero resumir más libros, entonces me chupo un huevo. Obviamente, toda esta reseña va a funcionar mejor si ustedes ya leyeron el libro. Pero si no leyeron el libro, nada, igual la pueden ver. Obviamente, sí también les chupo un huevo los spoilers, porque a mí me chupan un huevo los spoilers. Así que, si te importan los spoilers, no te mires este video. Y si no te importan los spoilers, míratelo. Y si no, acero que se te cante el orto, está todo bien, no sé. Pero bueno. La súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo. Desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos se enfrentan a la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad ha quedado dividida en dos grupos, los que comen y los que son comidos. Marcos Tejo, encargado general del frigorífico Krieg, separado de su esposa y a cargo de su padre, es un oscuro burócrata. El día en que recibe como regalo a una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que los llevará a transgredir las nuevas normas hasta límites que la sociedad desconoce. ¿Qué resto de humanidad cabe cuando los muertos son cremados para evitar su consumo? ¿Quién es el otro si, de verdad, somos los que comemos? Lo que yo quiero decir, acá tengo mi punteíto donde leo las cosas, es que este es un libro que yo tenía muchas ganas de leer hace rato, pero hace ratazo mal, pero no tenía ni puta idea de qué trataba. Ojo, sí conocí a Agustina Basta Rica, pero no por haber leído algo de ella. O sea, simplemente la conocía porque me escuché un programa de Marcar como leído, que es un programa tremendo, me encanta. No sé si este año de vuelta salió o no, todavía no me fijé, porque yo lo que tengo es que dejo pasar unos cuantos capítulos y me voy escuchando capítulo por capítulo a Marcar como leído, que, nada, me encanta. No es ningún chivo ni nada, obviamente, qué chivo puedo tener yo, pero no importa, la verdad que me parece un programón. Si les gustan los libros y toda la bola, vayan a escucharlo. Aparte está Eugenia Cicabo, que la amo con todo mi ser, me parece una persona divina y una persona que recomienda libros de la puta madre y la verdad que es una lectora de la concha de la logra, así que la verdad que, Eugenia Cicabo, grosa. Así que nada, Marcar como leído, Agustina Basta Rica, ahí está la entrevista y obviamente hay un montón de entrevistas más, un montón de temas más y cada libro que se recomienda ahí y todo lo que sea es tremendo, una joyita, la verdad. Diez puntitos. Bueno, entonces ahí yo había escuchado a Agustina Basta Rica y la verdad que me había caído bastante bien, me pareció buena onda y toda la bola y qué sé yo. Creo que se habló un poco del libro y todo eso, qué sé yo, pero no lo retengo tanto, así que la verdad que lo dejé pasar, pero sé que quería leer Cadáver Exquisito. Bueno, nada, ese fue mi momento fan de Marcar como leído, ahora sí comienzo con la reseña. Y lo primero que quiero decir es que no puedo evitar hacer una comparación con las distopías más famosas quizás, tipo Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, y bueno, y todo eso, ¿no? Bueno, ahora en un rato igual voy a retomar esta parte, pero, o sea, lo que me pasa a mí con este libro fue que no esperaba que sea tan genial, la verdad. Creo que por ahora va siendo una de mis lecturas favoritas del 2024 y yo nada, o sea, tipo, lo arranqué con cero expectativa, con cero todo y me pareció genial, me pareció terriblemente bueno. Siento que lo bueno que tiene este libro es que te dice las cosas sin pelos en la lengua por las siglas, o sea, como que es crudo y no tiene drama ser crudo. Y el libro te impacta un montón, pero tiene algo muy copado para mí que, a diferencia de lo que dijo Stephen King en algún momento, o sea, voy a estar parafraseando acá porque no me acuerdo lo habrá dicho en algún momento de su vida, o cuando leí mientras escribo, o no me acuerdo, pero en algún momento de su vida Stephen King dijo algo así como si no te puedo asustar lo que voy a buscar es darte asco, o sea, producirte asco. Todo bien con la declaración y lo que se te canta el hordo, ¿no? Pero la verdad que yo creo que este libro no hace eso por así, por el mero hecho de hacerlo, tipo, bueno, no te impacta por impactarte de la puta que lo parió, no, te impacta con una razón justa, digamos, con una razón que está bien sustentada, no sé cómo explicarlo, o sea, como que me parece que todo lo que impacta al libro lo sustenta mucho con la historia misma. O sea, como que no es, no sé, simplemente impacto por el hecho de decir, tipo, ah, sí, mirá, te impacté con esta pelotudeza, esta escena de mierda donde se comen a alguien y listo, y qué sé yo, no. Bueno, como ya habrán visto en toda la sinopsis, y qué sé yo, el libro básicamente trata sobre la legalización de la carne humana, porque ya no se pueden comer animales. Entonces eso genera todo que un mercado, hay un problema donde, bueno, la gente ahora se come gente. Nada, es legal, es lo que hay que hacer, porque no se puede abandonar la carne, entonces la gente se come gente. Siguiendo con este mambo de todo lo que es las cosas impactantes, qué sé yo, yo creo que tiene escenas fuertísimas, pero ninguna está de más. O sea, ninguna escena de todas esas está de más. Están todas bien colocadas, y la verdad que logran su efecto de manera correcta, por así decirlo. Así que me parece que está bien construida para que funcione la novela, básicamente. Sí, mirá acá, porque básicamente tengo mi punteíto de cosas, porque quiero seguir un hilo, porque si no me voy por las ramas, y claramente termino hablando de cualquier forrada, y bueno, no queremos que pase eso. Más allá de cómo está escrito el libro, siento que es de fácil lectura, y eso está bueno. Siento que hay un gran laburo ahí detrás. O sea, que sea de fácil lectura no quiere decir que haya sido fácil de escribir, ¿no? O sea, como que la loca, o sea, Agustina Austerka, claramente tuvo su gran momento ahí de sentarse con el culo en la silla y escribir, y escribir, y escribir, ¿no? O en algún momento desarrolló esta, si le sale natural es una grasa, pero si no, en algún momento desarrolló esta habilidad de poder escribir como escribe, que es muy fácil, la verdad, o sea, muy, o sea, no muy fácil, ojalá pudiera escribir yo así, me refiero a que es muy fácil de entender, y eso está muy bueno, porque la verdad que, no sé, siento que se podría haber entramado con otras cosas, que voy a decir tipo, uff, qué pijazo pudo haber sido esto. Y no, la verdad que me parece que está bien hecho en ese sentido, me parece que deja las ideas bien claras, o sea, como que la expresa, expresa bien sus ideas, digamos, y eso está, eso está bastante bueno. Y que aparte siento que tiene un montón de honestidad en sus palabras, siento que nada está de más, ni nada está forzado, porque si vos te pones a leer este libro, para mí, hay un tema grande ahí, que es básicamente el veganismo, o lo que quiera, o como quiera llamarle, que es, bueno, tipo, ¿por qué comemos tanta carne? ¿Cómo comemos carne? ¿O por qué tiene que existir este mercado de carne humana? ¿Por qué ya no se pone a comer la carne animal? ¿Qué problema sería ese, no? ¿Qué problemón, igual, no? En la vida real sería un problemón. Pero me parece que no te lo trata de vender así como, tipo, uff, sí, veganismo, la carne es mala, y qué sé yo, no, o sea, como que le mete todo ahí, hay una crítica social entera en todo ese libro, y que eso lo hace como muy interesante, porque creo que se va un poco de ese lugar que podría ser un lugar común, capaz o un lugar como decir, bueno, no sé, hago una crítica de esto, así, desde el punto de vista más esperable posible, y listo. Y no, porque la verdad que también lo que tiene de bueno para mí, sobre todo en esta época en la que estamos, como que hay una crítica social bastante amplia, bastante grande, o sea, ¿por qué hay una saciedad que permite que se pueda comer carne? ¿Por qué está el tema de, bueno, el mercado la avala, entonces antes había oferta de carne, ahora no hay, tenemos que buscar algo que lo reemplace básicamente, y bueno, es la carne humana, porque ya no se puede comer carne animal, entonces es carne humana, y por qué hay un mercado que dice, sí, sí, esto se tiene que vender, y listo, qué sé yo, porque todos se ponen de acuerdo y eso sucede, ¿entendés? es como que habla un poco de todo este tema también de esas libertades y qué sé yo, y a mí me parece como muy importante recalcarlo hoy en día, la verdad, así que por ese lado también me parece muy, muy, muy piola, más allá del punto que, bueno, que puede ser obvio, obviamente, obvio, obviamente, qué grande que soy, una lectura un poquitito más allá, y tampoco tan compleja, tampoco una lectura muy adentro, también tiene esa crítica que me parece muy copada, la verdad, pero bueno, para tomar un poquito el tema este de las distopias clásicas y toda esa bola, yo siento también que el libro lo que tiene es que en algún punto toca un poco a estas distopías, sobre todo, quizás a las más grandes, ¿no? obviamente, o sea, las más grandes para mí o las más conocidas, que son Un Mundo Feliz, 1984 y Fanehead, 451, pero quizás refiriéndose a Un Mundo Feliz, por ejemplo, yo siento que retoma esta cosa del salvaje, solamente que acá no se muestra el salvaje como se muestra el de Huxley, sino que acá el salvaje vendría a ser justamente esta persona que está despersonizada, no sé, despersonificada, o no sé cómo se quiere decir, por esa persona que pasó a ser un salvaje, porque esa persona ahora es un producto, todo el tema del producto, de vender, y qué sé yo, de verlo como un producto, justamente, porque no estás matando a un humano, estás matando a un producto como matas ahora, tranquilamente, no sé, una vaca o algo así, que no la ves como vaca, la ves como carne, básicamente. Bueno, así que nada, todo ese tema para mí está muy metido y está muy relacionado, de hecho, justamente, traer a esta persona y ponerla en la vida de una persona que supuestamente está como civilizada, o no sé civilizada, porque capaz traería más el mambo de civilización barbarie, toda esa mierda, y no va por ese lado, sino que me refiero que este salvaje, por así decirlo, no es como el de Huxley, en el sentido de que tiene conciencia o qué sé yo, de hecho, acá no sabe, no puede hablar, no puede expresarse, no puede nada, es una persona que se crió para no enseñarle nada, para que justamente siga en ese estado de no aprender absolutamente nada, pero obviamente tiene sentimientos y tiene cosas porque es una persona, no deja de ser una persona, solo que acá te muestra como que todo eso se suprime, no que se suprime porque claramente no lo sienta, esa persona sí lo siente, sino que lo suprime el que la cría justamente. Por otro lado, también siento que toma capaz un poquito de esta bola de 1984, sobre todo el final, viste, que el final de 1984 para mí es como muy impactante, es como muy, esa última línea es la que resume el libro, tipo, es uno de los pocos libros que si lees la última línea decís tipo, qué onda, cosa que no sé si te pasaría con otros libros, capaz otros libros vos lees la página final y no te revela algo muy grosso, pero en ese libro en la última línea, justamente en la última página, tenés como una revelación grande, no sé si es una revelación, pero es como tipo, es un impacto que viene a cerrar todo lo que ya le diste, bueno, entonces yo siento que en este sentido esta novela también quiso lograr eso con el final de cadáver exquisito, no sé si lo logró a ese nivel, digamos, pero sí, sí es impactante, aunque claramente con ese final, que siendo una distopía igual tenía que terminar mal porque no sé, generalmente la distopía termina como el orto, nada, siendo así como es, digamos, vos podés ver y podés hacer una retroinspección y decir, ah, ok, todas estas cosas estaban plantadas para darte cuenta que en realidad el personaje principal era un hijo de remilputa, o no sé si un hijo de remilputa, pero bueno no era, tipo, no es que tenías a un chabón totalmente contrario, opuesto, rebelde, la oposición, a todo, no, bueno, era un chabón con problemitas, tenía cosas, pero no era bueno, por así decirlo, entonces, creo que esa última línea es como que te confirma eso y como que te deja ahí, tipo, odiándolo, básicamente, o como diciendo, tipo, qué mierda que es todo esto, sinceramente, qué mierda que es todo eso. También siento que tiene un poquito de otra distopía media famosa, que es el cuento de la criada, sobre todo famosa ahora porque está la serie y toda la ola, que es esto de cómo se puede ir una sociedad tan a la mierda en poco tiempo, o sea, cómo es que hay personas que permiten que esto suceda en tan poco tiempo, ¿no? O sea, es como si, así como pasó con el COVID y se fue todo el carajo y qué sé yo, bla, 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 bueno, imagínate acá que pase esto, lo de la carne y realmente, nada, realmente se legalice comer carne humana, me parece una atrocidad y me parece tranquilamente posible en un mundo donde ya no se puede comer la carne animal, siento que hay muchos que justificarían eso, crear granjas de humanos en donde se puedan, nada, criar y después comer, me parece como bastante turbio, hay escenas bastante turbias igual y escenas bastante, bastante, bastante humanas, no sé, bastante reales, bastante que te dan bronca porque así tipo, fua, esta mierda podría pasar y además, esta persona me cae muy como lorto porque es un tipo de persona que yo sé que existiría y que de hecho debe existir en otros ámbitos o en otras discusiones o lo que sea, pero debe existir ya personas así y eso me da mucha bronca, sobre todo por ejemplo la hermana, la hermana es una persona muy estúpida y los hijos de la hermana también son totalmente pilotudos, pero bueno, nada, eso son cosas propias porque yo ya leí el libro, no, ustedes no sé si lo oyeron, pero si lo oyeron confirme si les pasó eso porque la verdad que es así. También, volviendo a esto del cuento de la criada, yo siento que el libro está escrito muy bien, como ya lo dije, y siento que es muy es muy para hacer un guión, o sea, tranquilamente podría hacer esto una serie como el cuento de la criada y tener la misma fama o quizás más, o no sé, porque es una temática bastante interesante y es un tema que podría impactar si se hace serie, si se hace el guión para adaptarlo a la televisión o lo que sea, me parece como muy, o sea, me parece que funcionaría más como serie que como película, eso sí, porque me gustaría ver tipo capítulo por capítulo qué va pasando, siento que está escrito muy así también, o sea, son cada capítulo que lees del libro siento que es bastante episodio, Como que todo el libro me lo pude imaginar básicamente y eso me parece como bastante copado, o sea, me gustan a mí los libros que son así. Si tuviera que tirar una conclusión de todo esto es que para mí el libro lo que tiene de bueno es que te humaniza deshumanizándote. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el libro te muestra la humanidad que puedas tener ahora, pero si no sos terrible hijo de puta supongo que te debe haber humanizado a través de deshumanizar al humano justamente porque en el libro las personas dejan de ser humanos, pasan a ser una cosa, pasan a ser un material, pasan a ser carne, nada más. Entonces siento que a través de lograr eso es que te humaniza a vos, cosa que me parece bastante importante, bastante copada. Y aparte, cómo lo logra ella me parece también bastante interesante. Así que nada, básicamente eso es todo lo que tengo para decir de cada lo exquisito que me pareció una tremenda novela, la verdad, 10 de 10, 10 puntitos, vayan a leerla, vayan a, no sé si no la leyeron, vayan a leerla y si la leyeron comenten acá qué les pareció porque a mí me pareció excelente. Ahora estoy básicamente leyendo o tratando de leer cosas más nuevas porque yo no suelo leer cosas tan nuevas, suelo leer cosas como súper viejas. Me quedo siempre en el mundo griego de la antigua Grecia y toda esa mierda y como que no salgo de ahí o cosas del 1800 para atrás, no sé, como que me cuesta un montón leer cosas más contemporáneas pero quiero hacerlo. Capaz lo único contemporáneo que leo, qué sé yo, Stephen King, pero una vez cada 25 años no lo leo tan seguido tampoco. De hecho hace poquito también leí pájaras en la boca de Samantha Shuevly o algo así y no me gustó pero bueno, es algo más contemporáneo que acabo de leer y ahora este cadáver uff, cómo me cuesta pronunciar esto, cadáver exquisito me pareció genial y ahora quiero leer nuestra parte de noche de Marian Enriquez que me dijeron que es una genialidad así que voy a tratar de comprobar que sea una genialidad. Así que nada, si me gusta o no me gusta ya voy a traerlo acá para reseñar porque se me canta básicamente y porque quiero hablar de libros así que nada, eso. ¿Ves cómo puse el tono bastante más serio al hablar de libros y al hablar de cosas así? Igual siento que todavía no estoy full suelto, todavía me gusta un huevo. Nada, eso. Así que estos fueron los libros de Fibito. Nada, cópate y seguime, dejate un me gusta, compartir el video y haces todas esas cosas que haces de muy buena onda. Chao, nos vemos.